Si está fuera del tiempo normal de procesamiento su caso, pues bueno, en este caso la petición y la reclamación de sus hijos, entonces usted tiene el derecho de solicitar que Inmigración investigue el caso. Un caso de una petición o una reclamación no se puede quedar indefinidamente abierto. Entonces para nosotros, y bueno, no solo nosotros, otros abogados de inmigración también, pero podemos asistirle en hacer esa investigación, siempre y cuando esté fuera del tiempo normal de procesamiento. Si usted dice que esto lo sometió hace tiempo y ellos ya deberían estar aquí con su residencia y no lo están, entonces usted tiene el derecho de usar los recursos que provee Inmigración para poder averiguar el caso. Eso es número uno. Número dos, existe una manera en la cual su congresista o senador puede también intervenir en ese caso. Mucha gente no sabe eso, pero los congresistas y los senadores tienen también un mecanismo para que puedan agilizar procesos migratorios que quedaron estancados.